Con el curso Taller de Promoción de la Salud Mental en la Comunidad, organizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Ciudad Fernández, dieron inicio a las actividades programadas para conemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el cual se celebra el próximo 10 de septiembre. Durante el evento inaugural, la directora de Salud Municipal, Jessica Ivette Gómez, resaltó la importancia de atender la salud mental, subrayando que más de 703 mil personas a nivel mundial se quitan la vida cada año, lo que equivale a una muerte por suicidio cada 40 segundos. Gómez Muñoz destacó el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en la salud mental, intensificando los niveles de estrés y sufrimiento entre las personas. Además, hizo un llamado a la comunidad a estar atentos a las señales de sus seres queridos, ya que un acercamiento oportuno puede salvar vidas. El alcalde de Ciudad Fernández, Marco Antonio González Jaso, expresó su gratitud por contar con un centro de salud mental en Ciudad Fernández, agradeciendo a los médicos y las autoridades involucradas en su consolidación. González Jaso destacó el trabajo de la doctora Jessica Ivette Gómez en fortalecer el centro, así como el apoyo del Instituto Nacional de Psiquiatría, mencionando además que los maestros son una influencia fundamental en la salud mental de nuestros niñas y niños, y su apoyo es crucial para el bienestar de la comunidad, enfatizó el edil, refiriéndose al papel clave que los educadores juegan en el desarrollo y crecimiento emocional de los estudiantes. En el evento se anunciaron las próximas actividades programadas en conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, como lo es la segunda edición de la carrera Camina, Rueda, Corre, Llena de Colores tu Vida, que se llevará a cabo el 8 de septiembre. Cabe señalar que este evento familiar busca promover la convivencia y la actividad física, permitiendo a los participantes caminar, correr o andar en bicicleta a lo largo del recorrido, y se encontrarán con estaciones que representan diversas emociones a través de colores. La salida será a las 5 y media de la tarde en la Jurisdicción Sanitaria hasta Ciudad Fernández. Para el 9 de septiembre está programado el Simposio de Salud Mental, retos y oportunidades para la promoción de la salud mental. Este simposio está dirigido a profesionales de la salud y docentes, abordando temas claves sobre la promoción de la salud mental y la prevención de conductas suicidas. Se ofrecerán dos ponencias destacadas, No corras de tus emociones y comiendo antídotos de crisis. Ambas ponencias tratarán cómo el deporte y la alimentación pueden ser herramientas eficaces para gestionar las emociones. Además, el evento contará con valor curricular otorgado por la Jurisdicción Sanitaria número 4.